¿Berg se va al ejército? ¿Él no te ha contado nada de esto? ¿Te das cuenta? Ni siquiera te ha contado esto. Obviamente sus planes son distintos de los tuyos. Liden, no me malentiendas, por favor. Te digo esto porque solo pienso en ti. Si no tomas precauciones y te cuidas ahora, al final vas a sufrir. Nihan. Hola, Mehmet. ¿Cómo estás? Aquí, conduciendo. ¿Y tú? Estoy bien, pero tu hijo está enojado contigo. Nihan, créeme que lo siento. Sé que no he ido en mucho tiempo. Sé que te había prometido que los vería, pero no he podido organizar bien mis tiempos porque el embarazo de Gumus se ha complicado. Tú lo sabes. Te comprendo, Mehmet. Y para mí no es problema, en serio. Pero tu hijo te extraña mucho. Yo también. Te prometo que hoy iré sin falta a verlos, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Nos vemos. Perfecto. Nos vemos.